Hay un pequeño problema. Durante los días 27 y 28 de junio hemos celebrado en Valladolid la reunión del Congreso Nacional de Pastoral Juvenil. Aprovechamos esta ocasión para participar el día 27, Día del Sagrado Corazón de Jesús, en la Eucaristía presida por don Ricardo en la Catedral y también después participamos en la procesión por las calles de Valladolid acompañando el Sagrado Corazón de Jesús. Ese primer momento de oración, de acercarnos al Corazón de Cristo, nos ha ayudado también a después poder reflexionar, pensar, programar todo lo que tiene que ver con la pastoral juvenil en el ámbito nacional. En este encuentro del Consejo Nacional de Pastoral Juvenil estamos representados todas las provincias eclesiásticas, también los movimientos de la Iglesia y CONFER. Y durante estas jornadas hemos echado una mirada hacia atrás para revisar todo el trabajo realizado y también lanzar la mirada al futuro para ir poniendo los pasos que necesitamos para ayudar a los jóvenes a encontrarse con el Señor. La Iglesia está en un momento de esperanza, de entusiasmo, gracias al carisma y al desafío que nos propone el Papa con la Evangelii Gaudium. Eso es claro, es cierto. Al mismo tiempo, nuestras iglesias han ido tomando conciencia cada vez más profundamente de este apasionante trabajo de ser discípulos misioneros, de ser evangelizadores. Y la pastoral de juventud, después del gran empuje que supuso la Jornada Mundial de la Juventud de Madrid, se ha hecho un trabajo y muchas delegaciones diocesanas están descubriendo nuevos caminos para la evangelización de los jóvenes. Y eso nos llena de esperanza y al mismo tiempo nos provoca el reto de decir y estos jóvenes que van acercándose a nuestras actividades y van viviendo experiencias de conversión en estas actividades de primer anuncio, cómo los vamos a acompañar en el camino de la fe y por lo tanto tenemos la inquietud intensa de no dejar huérfanos aquellos a quienes engendramos. Este consejo lo que pretende es estar en la línea de ir viendo un poco cuál es el camino que se nos va marcando a la hora de la pastoral juvenil y desde la experiencia y el compartir, pues marcar y ayudar y apoyar con distintos consejos, podríamos decirlo, para poder llevar a cabo ese trabajo de comunión y de coordinación que consiste en lo que tiene que tener el Departamento de Juventud. Es un poco lo que en sí es lo que pretende el consejo. Y luego, en este caso hemos estado tratando todo lo que va a ser el encuentro de responsables de juventud y delegados que tendremos en Ávila en octubre y luego también el encuentro europeo de jóvenes que tendrá lugar en Ávila en el mes de agosto y que va a llevar por parte del departamento un trabajo de coordinación y de preparación de todo lo que van a ser esos días de encuentro allí en Ávila. Eso ha sido un poco, podríamos decir, lo principal del consejo, a lo cual también hemos estado preparando ya, recibiendo la primera información de lo que será la Jornada Mundial de Cracovia en el 2016 y revisando un poco lo que ha sido el trabajo de este curso que ahora mismo ya estamos finalizando. Hemos revisado un poco el trabajo que hemos hecho a lo largo del curso que estamos cerrando y hemos hablado un poco del curso que viene, ciertamente con un tema estrella que es el encuentro europeo de jóvenes que Dios mediante va a tener lugar en Ávila el mes de agosto, este no el que viene. Es verdad que alguien puede pensar, ya están pensando en el agosto del 2015 pero es verdad que un encuentro europeo de jóvenes pide al menos un año antes poder divulgar una propuesta y ese ha sido un poco nuestro íter de trabajo con ganas porque venimos de un congreso nacional de pastoral juvenil estamos desarrollando las intuiciones que allí aparecieron y al mismo tiempo estamos aprovechando las oportunidades que la Iglesia nos está ofreciendo este encuentro europeo con motivo del año de Santa Teresa también hemos empezado a lanzar un posible proyecto de cómo ir a Cracovia en principio programados, 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 hay o en proceso de programación hay este encuentro de europeo de jóvenes con motivo del año de Santa Teresa aún no tenemos el lema aunque sí que deseamos invitar a todos los adolescentes y jóvenes a recorrer de la mano de las obras de Santa Teresa su vida, Castillo Interior, las moradas a descubrir la conversión, la búsqueda de la fe, el encuentro con el Señor el crecimiento gracias a esa relación personal con el Señor y eso de un modo festivo, multitudinario, profundo, rico, orante queremos tomar por maestra a Teresa para ayudar a los jóvenes a esa relación tan extraordinaria que ella tuvo con Jesús ese es el encuentro que tenemos un poco en nuestras manos y es verdad que tenemos en un horizonte Cracovia donde el Santo Padre nos invita a esa bienaventuranza de la misericordia bienaventurados los misericordiosos y por tanto deseamos que todos seamos capaces de experimentar la misericordia de Dios para mostrar con nuestra vida la misericordia a tantos que lo necesitan la misericordia por la misericordia